Déjeme saludar, déjeme recibir, como todas las mañanas, al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, y a quien admiramos y respetamos. Y te mando un abrazo, Paco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Fíjate qué decente eres. Dijiste los estudios de Carlos Loret de Mola. En realidad son los estudios de Roberto Madrazo Pintado y de Silvano Aureoles Conejo. Dos pillos de carrera, dos saqueadores de las arcas del Estado, de los gobiernos, uno de Tabasco, el otro de Michoacán, pero fuiste muy decente en los estudios de Loret. Y luego, mira, eres muy condescendiente con Carlos. Dices, no fue a Nueva York. ¿Cómo va a ir a Nueva York, Vicente? Él va a guerras, anda entre las balas, entre canquetas. Él va a desbaratar bandas de secuestradores. ¿Cómo pides que vaya a un juicio si le gustan las emociones fuertes al muchacho? Entonces, eres muy condescendiente, pero bueno, mira, hay que recordarlo. De quién es nieto, de Carlos Loret de Mola Medis, un tipo que primero que llega con la sombra del PRI. Sí, llega con la sombra del PRI, con toda la carga que significaba el dedazo. Pero segundo, es un tipo torturador y hay sospechas bien fundamentadas de que él autorizó el asesinato del joven estudiante Efraín Calderón en 1974. Era un activista de izquierda y ya hay testimonios, y los hubo en su momento, de que él, ya asesinado a Efraín Calderón, lo pateó, pateó el calabre. Y ya había evidencias de que a Efraín, a ese joven estudiante activista de izquierda, lo mataron en la casa de Carlos Loret de Mola Medis. ¿No se investigó? Pues claro, porque el PRI controlaba todo. Pero esa es la herencia de Loret. Por eso no debe extrañarnos si se vende o no se vende, que claramente se vende. Y no debe extrañarnos la posición de su papá tampoco. Carlos Loret de Mola, que es un tipo, mira, lo hemos platicado varias veces, yo insisto, Carlos Loret de Mola es de los periodistas, que al margen de la corrupción que se da en el periodismo viejo mexicano, es un tipo que debía estar en la cárcel. En la cárcel porque permitió la tortura en vivo. No solo permitió ese montaje, permitió la tortura en vivo de una persona. Pues si su abuelo mató a un estudiante, éste permitió la tortura. O sea, llevaba el mismo camino que el abuelo. ¿Por qué lo toleran? Bueno, pues porque el periodismo mexicano viejo es un gran negocio. Es un gran negocio. Él servía, servía Televisa. ¿Quién era Televisa? O sea, recuérdalo, un soldado del PRI, un soldado del presidente de la República, una empresa que hacía televisión. Bueno, yo digo que la siga haciendo, pero digamos en el viejo Azcárraga, el tigre, hacía televisión para jodidos, hacía televisión para negociar. Y ahora, ¿para quién trabaja? Pues lo mismo, trabaja para las mafias del PRI. Porque no nos vayan a decir ahora que Roberto Madrazo Pintado ya ha retirado, por lo menos momentáneamente, la película. Ahora, de la política, ahora es un político decente o un empresario decente. Y Silvano Aureoles Conejo, que en el apellido lleva la penitencia, pues también. Entonces, ese es Loret. Esos son los Loret. Hay que verlos en todo ese contexto. Su abuelo era un gobernador echeverrista. Era un gobernador. Y el asesinato de Efraín Calderón se da en el marco de servir a esos grupos echeverristas. Entonces, hay que entenderlo en ese contexto. Oye, Paco. Sí, Vicente. Ya que estamos hablando del PRIismo, pues resultó peor el nuevo, 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 nuevo PRI, que el de los dinosaurios. Se andan apuñalando por la espalda, políticamente hablando, para que luego no me vayan a decir que se promueve la violencia. No, políticamente hablando, al chino Chong se la aplicó Alito. Y yo pregunto, ¿cómo es que Alito sigue gozando de tanto poder después de ser exhibido como lo ha exhibido Laida Sanzores? Yo pregunto, ¿qué secretitos les conocerá? Bueno, se va el chino Chong como coordinador del Senado. Llega Manuel Añorbe, un beltronista, un hombre cercano a don Beltrone, perdón, a Malio Fabio Beltrones. Y en momentos en que hay tanto exgobernador, a ver, Eugenio Hernández, Roberto Borges, César Duarte, Javier Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Sandoval, a la madre. Por lo menos media docena de exgobernadores del PRI. Ah, este, el de Quintana Roo, este, Villanueva. Ah, no, no, no. Y si le sigo, le voy a sacar un pergamino. Todos exgobernadores del PRI en el bote, tras las rejas. ¿Cómo se entiende este pleito? Y quiero que dejemos, como digo yo, Paco, la víbora chillando, porque la gente no se puede confundir. La gente no se puede distraer. Este es, esta es la gran mafia del poder. Ya vimos al PAN, obviamente manchado y callado por el tema de García Luna. Y ahora el PRI, con estos pleitos, piquetes de ojo y de otras cosas, mi querido Paco. Vicente, mira, en realidad lo que es, es una lucha de mafiosos caníbales. Son mafiosos, ahí no hay ninguna duda. Hay que ver la carrera de Miguel Ángel Osorio Chong desde que empieza en Hidalgo. Hay que ver la carrera de Alito como gobernador. Y antes, era un porro, porro universitario. Son dos mafias, de las tantas que se crearon en el PRI históricas, que es un pleito caníbal entre mafiosos. ¿Por qué? Por los despojos del partido. Y que no es, mira, no es cosa menor, hay que decirlo. ¿Qué se están peleando? Bueno, no tienen gubernaturas, ya casi no tiene nada. Están peleándose el presupuesto federal a que se da a través de línea de los partidos. Y que este año, solo para el PRI, le correspondieron casi 1.100 millones de pesos. Sin gubernaturas, casi sin alcaldías. ¿Qué les queda? El presupuesto federal no es mucho o es poco. No, yo digo que 1.000 millones es mucho dinero porque sale de nuestros impuestos. Es mucho dinero. Pero mira, son personas que no están acostumbradas a trabajar, que no están acostumbradas a hacer nada, que están acostumbradas a robar, a robarse el presupuesto. Encontraron, desde la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, y luego del PRI en 1945-46, encontraron la forma de robar lícitamente, de desviarle el presupuesto. Entonces, lo que se están peleando en este momento son los despojos, los despojos que deja el INE y que no es una bicoca. Son 1.000 millones de pesos mensuales. Mientras no hay elecciones federales, si mantengan ellos el nivel de votación que tenían, lo mantienen porque no hay elecciones federales, pues van a mantener ese presupuesto. Si hay más, les van a dar más. Porque recuerda, es proporcional. Pero mira, en ese camino, a Lalito Moreno le puede resultar muy mal la jugada. ¿Por qué? No solo porque Miguel Ángel Osorio Chong sea un mafioso. No, sino porque Miguel Ángel Osorio Chong conoce bien el Estado de México, tiene grupo, y en las elecciones del próximo junio en el Estado de México, esta ruptura, porque es una ruptura entre grupos, le puede doler y le puede costar. Ya de por sí, mira, el PRI en el Estado de México está de capa caída. Los PRIistas, algunos no están haciendo campaña literalmente hablando. ¿Por qué? Porque están enojados con Alfredo del Mazo González, la masa, Alfredo del Mazo Maza, están enojados con Enrique Peña Nieto por la imposición de Alejandra del Moral Vela, que no debíamos sorprenderse porque tú y yo platicamos desde mayo del año pasado y te dije va a ser Alejandra del Moral. Había muchas cosas, pero hay enojo dentro del PRIismo. Los panistas no están haciendo tampoco campaña que ellos tienen la culpa. Tenían un precandidato malo, bueno, regular. Yo dije que era peor, pero lo tenían y doblan las manos con el PRI. Entonces muchos tampoco están haciendo campaña. Entonces, si el PRI pierde las elecciones del Estado de México, ciertamente va a desaparecer el grupo Atlacomulco, bueno, como lo conocemos ahora. Pero Alejandro Moreno, ¿qué va a gobernar? ¿Qué partido va a tener? Entonces, esto le puede costar. ¿Por qué? Porque mira, yo digo, Miguel Ángel Osorio y Chón conoce el Estado muy bien desde 2005. Cuando él hacía campaña por la gubernatura de Hidalgo, al mismo tiempo delineaba con Jesús Murillo Karan, delineaba un plan de guerra sucia para apuntar la candidatura de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Enrique Peña Nieto estaba muy abajo en las encuestas en aquellas elecciones de 2005. Rubén Mendoza ya era el candidato del PAN, que ya murió. Estaba hasta 15 puntos arriba. Llamaron, el equipo de Peña llamó a Miguel Ángel Osorio Chón y llamó a Jesús Murillo Karan y desde entonces no han salido del Estado de México. Así que mira, yo digo, esta destitución de anoche en el Senado, y tiene razón, en la que está Manlio Fabio Beltrón es atrás, hay que ver a su hija Silvana, que fue una de las senadoras que votó por la destitución de su coordinador. Esta destitución puede llevar al PRI a la autodestrucción, puede llevarlo a una implosión. Mira, no solo están débiles las paredes internas del PRI, están débiles los cimientos. Entonces la destitución, tomando en cuenta que Miguel Ángel Osorio Chón conoce muy bien el Estado de México, tiene acercamiento y tiene cercanías con políticos de esa entidad, le puede costar cargo alito y finalmente en junio, Alito podría estar diciendo adiós al PRI. Y el PRI podría estarle diciendo adiós a este país, yo te he platicado contigo, ojalá, aguanten alito hasta que pasen las elecciones del Estado de México. Porque si algo está haciendo, es que está destruyendo las bases de ese partido que tanto daño le ha hecho a México, Vicente. Dice Miguel Ángel Osorio Chón, que Alito Moreno tiene secuestrado al PRI y que hay que sacarlo. Bueno, eso por un lado. Y ya que estábamos hablando de los Loret, hay que también rescatar lo que escribe precisamente Carlos Loret de Mola en torno a el PRIismo o personajes del PRIismo en el Estado de México. Fíjate, hoy publica en su columna El Ausente. Dice, Alfredo del Mazo, el todavía gobernador del Estado de México, apuesta a que le den impunidad a cambio de dejar pasar a Morena. No, salió más más PRIista que los PRIistas, Loret de Mola, enojado, molesto por esto. Dice, en el desabrido acto en el que se presentó el ridículo himno al aeropuerto Felipe Ángeles con motivo del primer aniversario de su inauguración, no estuvo presente el presidente López Obrador, tampoco la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ni el mandatario, dice Loret de Mola, ni el mandatario de Hidalgo, el morenista Julio Menchaca, pero sí estuvo el gobernador del Estado de México, el PRIista Alfredo del Mazo, aplaudiendo la parodiada obra emblema del Obradorato. Fue la más reciente de muchas señales que han convencido al PRIismo mexiquense de que el gobernador ya entregó la plaza a Morena. Fíjate cómo trata la plaza como si fuera del narco. Se me hace que lo traiciona el subconsciente a Loret. Dice, los PRIistas de Hueso Colorado esperaban otra cosa, un gobernador en estado de guerra que defendiera con uñas y dientes el último bastión tricolor, más aún tratándose de un personaje que representa todo el pedigrí PRIista, la tercera generación de la clase política mexiquense. Del más operó que hubiera alianza, eligió la candidata y luego la dejó sola. Esto ya lo detectaron todos los grupos políticos mexiquenses, tanto del PRI como de los otros partidos que estaban dispuestos a arrojarse al ruedo para impedir que Morena llegara. Y como la campaña de Alejandra del Moral no ha prendido y su tono conciliatorio no emociona, pues más desánimo, dice Loret de Mola, Paco. Mira, Vicente, es que el problema con periodistas, vamos a llamarlos entre comillas periodistas, comunicadores, es que nunca conocieron el Estado de México, nunca lo conocieron, no es que haya negociado la plaza, que si es una plaza para el PRI siempre ha sido una plaza, desde que en los 80 llegaron los cárteles de la droga, los ha controlado el PRI y seguramente Carlos Loret conoce mucho de eso porque tiene una casa de turística en Valle de Bravo, así que debe saber un municipio controlado por los grupos más poderosos del narcotráfico en este país, así que algo debes saber, si es una plaza, pues si la ha controlado el PRI, entre 2005 y 2011 la controló la familia de Enrique Peña Nieto, así que mírame, no me impresiona porque solamente van a descansar, nunca, cuando venían al Estado de México venían a trabajar, venían a la oficina de Alfredo del Mazo, venían a la oficina de Arturo Montiel, luego a la de Rubiel Avila Villegas, pero no venían a trabajar, bueno, a lo mejor sí, pero en otras condiciones y sobre otras cosas, entonces mira, no lo conocen, no es que el PRI lo haya cedido, es que Morena, Morena ha avanzado pero a pasos de gigante, entonces hay encuestas de las serias que acepta el PRI, que acepta Morena, que acepta el PRI, que advierten que desde por lo menos hace dos años, 60% de los 12.7 millones de electores que hay en este momento en el Estado de México no volverían a votar jamás por el PRI y que si hubiera una rendija para el triunfo periodista sería a través de fraude como ha sido históricamente desde 1942, cuando se conforma el grupo Tlacomulco, entonces lo que está haciendo Carlos es jugar, manipular, intentar sacar raja política de algo que ya está perdido, el Estado de México y en especial Alfredo del Mazo Maza perdió las elecciones en 2017, yo te he platicado, está documentado porque además está documentado, en su momento lo demostré con documentos, el PRI perdió las elecciones en 99 y en 2005 si no hubiera sido por la guerra sucia que coordinaron Miguel Ángel Osorichón y Jesús Murillo Karam habría ganado el PAN también, pero la guerra sucia había montajes para involucrar en delitos de pederastia al candidato del PAN, a Rubén Mendoza y en un asesinato de Abraham de Abraham Talavera que es el político de mayor proyección en el Estado de México incluido Carlos Tan González, entonces no conocen, el Estado de México está harto y si hay algo están trabajando como una mafia, el grupo Atlacomulco trabaja como eso, pero pues Carlos ya sabe que está perdido, ahora nada más hay que esperar y cuidarle la mano a los cinco gobernadores y hay que cuidarle la mano a alguien que es a través de donde se hacen los fraudes electorales, la Secretaría Ejecutiva. Oye, mi querido Paco, ya que estamos hablando de periodistas cuestionables y cuestionados, estoy viendo lo que me manda Ceci en estos momentos, ya reaccionó Arturo Saldívar a una nota publicada por todo lo alto en el periódico Reforma de que se estaba gastando un dineral en un experto en TikTok casi cien mil pesos al mes y dice Arturo Saldívar, el ministro, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el de todas las confianzas, al menos así lo decía públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento para haber llevado a cabo una reforma judicial, una limpia en el Poder Judicial, pero no lo dejaron. Dice Arturo Saldívar, quien además ha denunciado las presiones y hasta las amenazas del expresidente Felipe Calderón. Dice, es falso lo publicado por el periódico Reforma el día de ayer. No se contrató a ninguna persona para manejar mi cuenta de TikTok. Todas mis cuentas en redes sociales las manejo personalmente sin costo alguno para el erario público. y leo el comunicado que publica Arturo Saldívar. Dice, la contratación de especialista en redes sociales durante la presidencia de Arturo Saldívar fue solamente para los canales institucionales del Poder Judicial de la Federación. Es falsa la información publicada en el periódico Reforma el día de ayer en el sentido que durante la presidencia del ministro Arturo Saldívar se haya contratado un asesor para manejar su cuenta de TikTok. La Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la presidencia de Arturo Saldívar contrató a un asesor externo de redes sociales y creador de contenido a efecto de fortalecer la comunicación social desde las cuentas institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal como son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube durante el periodo comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022. Dicho especialista como experto en comunicación digital especialmente dirigido hacia los jóvenes estudiantes de derecho trabajó en lograr una comunicación oficial sencilla y con contenido ágil y llamativo para la sociedad en general. Como parte de su desempeño intervino directamente en la campaña de resultados que tuvo lugar del 15 de agosto a noviembre de 2022 y en el encuentro universitario 2022. De esta forma se niega que la contratación referida fuera para manejar las redes sociales y cuentas digitales del entonces ministro presidente Arturo Saldívar mismas que son mucho más antiguas y que desde su origen hasta el día de hoy son manejadas personalmente por el ministro y firman este comunicado desde la oficina del ministro Arturo Saldívar pues en tiempos en que las críticas y los cuestionamientos por lo voy a decir con todo respeto por cosas más importantes que las cuentas de TikTok sino cuentas bancarias descongeladas por el poder judicial a la esposa de García Luna a Cárdenas Palomino solo como ejemplo pues no sorprende que se venga la campaña contra un ministro que ha sido generoso en su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues que no sorprende tampoco que la fake news sea publicada en el periódico Reforma ¿Cómo ves mi querido Paco? Vicente pues mira tenemos a una yo te lo dije ayer y lo insisto tenemos ahí muchas evidencias una narcoministra va tenemos una corte de que está sirviendo al narco no es una casualidad que haya todos esos casos Cárdenas Palomino la esposa de García Luna Rosario Robles Berlanga hay una corte hay una evidencia los magistrados los jueces siguen por lo regular en este país siguen a la a la cabeza y la cabeza del poder judicial de la federación en este país es Norma Piña y desde que llegó hay un desastre hay un desastre verdaderamente hay un cambio hay un reacomodo en la justicia que está para servir al narco y claro Reforma tiene intereses propios hay que recordarlo es un periódico es que nace de un proyecto político el proyecto político de la derecha de Monterrey que no ha pegado nunca en este país pero es un periódico que nació para eso y siguen en lo mismo han dejado de lado asuntos que son importantísimos la hija de los Junco mezclada en Nexium y parte de las conexiones de Nexium pero este país se está desbaratando por el narco que impulsó Felipe Calderón tenemos a García Luna tenemos a todos esos problemas del narco y pues no lo van a tocar pero es más bonito es más bonito tocar las redes sociales del ministro Saldívar es como es una noticia sexy para ocultar todo lo demás exacto exacto un distractor una cortinita de humo oye Paco y grábeme don David en la oposición incluso en los medios de comunicación ha volado eso de que el presidente tiene nexos con el narcotráfico el presidente Andrés Manuel López Obrador porque saludó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera el chapo allá en Badiraguato no sé si tenga por ahí la foto don David o que me busque por ahí el video o la fotografía de ese momento porque bueno han sido los grandes es más Anabel Hernández la autora de los señores del narco en algún momento cuando Carmen Aristegui le pregunta pero ¿dónde están las pruebas? pues ahí está la foto del saludo de Andrés Manuel López Obrador a la mamá del chapo bueno han asumido pues que ahí está esta fotografía ¿no? del presidente saludando a la señora que ha sido tomada como prueba de un nexo bueno obviamente es una vacilada o son muy perversos pues para decir que esto es una prueba de algo pero si esa es la lógica póngame en pantalla el saludo de Lorenzo Córdoba en Estados Unidos con un conocido personaje mi querido David esta si la oposición dice que el saludo de el presidente López Obrador a la mamá del chapo confirma un nexo con el crimen organizado podríamos hablar de un nexo golpista de Lorenzo Córdoba de una campaña para intentar un golpe en México digo es conocido golpista alguien que ha avalado un golpe de estado por ejemplo contra Evo Morales en Bolivia no lo reconoce Luis Almagro el secretario general de la OEA que publicó este tweet precisamente me reuní con Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE dialogamos sobre la necesidad de transparencia en los procesos electorales y el desarrollo que ha tenido el INE al respecto destacándose la imparcialidad y capacidad profesional de sus de sus funcionarios yo sé obviamente que es tan ridículo pero a lo mejor no la idea de que una fotografía nos puede dar idea de lo que anda haciendo Lorenzo Córdoba en Estados Unidos mi querido Paco confirmada la reunión pues que adelantábamos ayer aquí en Sin Censura Lorenzo Córdoba buscando a Luis Almagro mira es que son cosas bien distintas que parecen iguales pero no a la mamá del Chapo no se le ha confirmado que sea narcotraficante los papás no tienen culpa de nada de que los hijos sean como son si no se le ha comprobado y si está aprobado que va la señora le fue a pedir ayuda pero no es un secreto incluso le mandó una carta al presidente como se la manda si claro no se ha escondido nada en cambio la otra pues Luis Almagro el diplomático uruguayo si está aprobado que es un golpista y está aprobado que promueve golpes de estado y en el momento que reconoce el trabajo del INE se le olvida que es una institución que verdaderamente ha estado inmersa en unos fraudes terribles y nada más hay que recordar a Monex y a Bancomer en la campaña de Enrique Peña Nieto el INE ha sido un aparato electoral al servicio del PAN y al servicio del PRI yo mira recuerdo fíjate ahora me vino a la memoria este aquella frase de quien era Luis Reyes Rodríguez Montragón que dijo ojalá se muera este viejo que despacha en Palacio Nacional de ellos si está aprobado que son golpistas está aprobado por la historia de que si hay una campaña contra el presidente López Obrador pero bueno esos temas no tienen cabida no tienen cabida en muchos periódicos si Luis Almagro es un golpista Lorenzo Córdoba y Vianelo es un golpista pero además es un tipo que ha permitido no solo los fraudes electorales como el de Enrique Peña Nieto sino los de Alito hace cuánto se presentó la denuncia por los primeros audios las primeras conversaciones de Alito Moreno hace 10 meses más o menos va a cumplir un año no han podido investigar nada y si hay en proceso una campaña para impulsar un golpe desde el primer día de la administración del presidente López Obrador y entre esos personajes de extrema derecha de derecha conservadores destaca la figura de Lorenzo Córdoba Vianelo que está mira lo bueno es que ya estamos a cuántos a 10 días de que se vaya se va justamente el día que empiezan las campañas políticas en el Estado de México entonces si es un golpista y el INE no tiene nada del prestigio que dicen que tiene pero eso no lo van a ver eso lo podemos decir nosotros lo podemos documentar lo podemos hacer de aquí entonces hay que separarlo la mamá del chapo una mujer que nadie yo no he visto un periodista de esos que dicen que el presidente es un narco que vaya a documentar que el mamá del chapo es una narcotraficante no 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 se ha probado como podemos probar que el papá de 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 García Luna era un rater era un raterillo en Michoacán y que por eso huyó en el 68 de Michoacán y que nadie lo quiso ver si eso eso no lo van a documentar pero son cosas distintas nadie y podemos probar que la campaña para involucrar al presidente López Obrador en temas del narcotráfico vino de un par de senadores de Estados Unidos el año pasado y en esas se montaron periodistas mexicanos se montaron periódicos y se montaron personajes yo recuerdo mira como Francisco la Bastida Ochoa que fue un impulsor y protector de narcotraficantes cuando fue cuando fue gobernador de de su estado oye Paco para cerrar si me permites el último tema para el día de hoy ahí te va Kenia López Rabadán rescáteme los dichos de Kenia López Rabadán don David donde le exige al presidente fíjense nada más la senadora dice exigirle al presidente que deje de pelear con el gobierno de Estados Unidos no al paso que va Kenia López Rabadán va a darle la espalda o ya se la dio al presidente en fin vea y escuche gracias presidenta Estados Unidos asumió el compromiso con distintos países mitigar la delincuencia la migración y las violaciones a los derechos humanos uno de esos países es México por ello este lunes 20 de marzo el departamento de estado de Estados Unidos de América hizo público el informe de países sobre práctica de derechos humanos 2022 este informe se entrega al congreso norteamericano desde hace 50 años se estudian cerca de 200 países este año se estudiaron 194 en él se escucha la voz de los defensores de derechos humanos de periodistas de académicos de organizaciones además se estudian los informes presentados por los propios gobiernos el informe remitido al congreso norteamericano refiere sobre México que la violencia e inseguridad persisten en todo el país que las detenciones arbitrarias y homicidios así como las masacres y las desapariciones han incrementado también refiere que hay una persecución a periodistas desde el gobierno de López Obrador incluso se dice que en México se limita la libertad de expresión con el quienes tienen las mentiras y también refiere este informe del departamento de estado de Estados Unidos que hay impunidad en torno a los ataques y asesinatos a los periodistas este documento dice que los funcionarios de migración y de aduanas victimizan a migrantes y a solicitantes de asilo en nuestro país ante esto todos sabemos que este informe de Estados Unidos es una realidad que se vive en México el presidente el día de hoy en su mañanera de manera iracunda ya sabemos que es este estilo lo llama bodrio López Obrador no acepta esta realidad que se le grita en México y que hoy también se le exige en Estados Unidos concluyo presidenta desde el Senado de la República le exijo al presidente López Obrador que deje de pelearse con el gobierno de Estados Unidos en donde viven más de 30 millones de personas de origen mexicano y a quienes este año la posibilidad económica les ha permitido enviar a México más de 58 mil millones de dólares en remesas este gobierno con sus acciones no sólo daña a México también daña a los mexicanos en Estados Unidos es cuánto presidente le adelanto Kenia López Rabadán que le van a dar una sorpresa los mexicanos desde Estados Unidos en el 2024 cuando voten para que se dé cuenta lo desconectada que está de ese mexicano de a pie por cierto Kenia quienes les tomaban fotos así artísticas machuchonas esa muchacha ese muchacho son pagados mire uno dos tres son pagados por usted son pagados por el pan son pagados por el Senado porque digo comparta las las fotos a ver cómo cómo quedaron por lo menos no para qué se usan quién pompó y ya que estoy escuchando yo no había visto escuch yo no había escuchado había visto pero no había escuchado este mensaje en el Senado ayer de Kenia López Rabadán creo que nunca estuvo más correcto más puntual el Senador Héctor Vasconcelos de Morena dice el Senador Vasconcelos hay legisladores a favor de que Estados Unidos se comporte como un gobierno global quiere ejemplos lo acaba de ver Kenia López Rabadán tus comentarios mi querido Paco para cerrar mira pues este es que mira uno se quiere poner serio verdaderamente pero son políticos aldeanos todavía pueblerinos lo que está diciendo la senadora Kenia López Rabadán es en realidad señor presidente por favor agache la cabeza frente a Washington como lo hizo Felipe Calderón Hinojosa como lo hizo Vicente Fox Quesada y lámale las botas al presidente Biden le está diciendo prácticamente que se entregue que no diga nada y que sí que Estados Unidos lo está reconociendo ella es el policía del mundo mira pero son esos senadores esos legisladores periquitos que repiten como muchos periodistas viejos que les dicen mira es que Washington dice esto y entonces se incan y se persignan y dicen ojalá y vengan a intervenirnos este pues eso es la política aldeana y que están sorprendidos porque nunca imaginaron nunca ni siquiera en sus mejores en sus peores pesadillas nunca imaginaron que el presidente López Obrador saldría respondón y tampoco imaginaron que un presidente sería tan querido en Estados Unidos por la comunidad mexicana no es que yo lo diga el presidente López Obrador tiene la autoridad moral para hacer lo que hace primero porque lo conoce si conoce de política exterior aunque nunca le dieron ese crédito segundo conoce lo que está haciendo y tercero conoce cuánto lo quiere la comunidad mexicana en Estados Unidos se lo demuestran cada que va y mira tiene autoridad para eso alguien en algún momento se imaginó que un presidente mexicano iba a ser tan querido como López Obrador no mira puede gustarle a mucha gente puede no gustarle pero las muestras de cariño al presidente López Obrador son patentes aunque no vaya se las hacen saber se las hacen llegar y tú acabas de estar recién en Nueva York tú sabes la gente lo hace patente pero senadores legisladores como Kenia López Rabadán pues tienen ese aire provinciano ese aire de que Estados Unidos es la policía del mundo de que Estados Unidos desde Washington nos puede dictar qué hacer este hay que ver lo que que no que no estudian va mira si estudian leen el informe y escuchan las amenazas de legisladores de extrema derecha de Estados Unidos este y la repiten aquí pero pero no han estudiado lo que ha pasado yo te decía en Colombia en 2009 llegan a un acuerdo y crean cárteles este invisibles que ahora controlan desde Estados Unidos oye Paco y mira dice Kenia López Rabadán todos sabemos que es cierto lo que está en el reporte de Estados Unidos si ese es el caso te voy a pedir que cuides no vaya a entrar pateando la puerta Andrés Manuel López Obrador y me vaya a mandar a las a los calabozos ahí en Lecumberri o me vayan a meter ahí en el calabozo en Bucareli estoy nervioso te voy a dar un dato solamente ayer hablamos de todos los miles de muertos que nunca vio la el poder judicial de la federación en el gobierno de Calderón en el gobierno de Calderón fueron asesinados ejecutados 101 periodistas y ninguno de estos panistas dijo nada en el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron fueron asesinados 96 periodistas y alguna vez te he leído yo tengo porque además lo tengo completo tengo los estudios completos podemos documentar asesinatos de periodistas desde desde la revolución y desde en concreto para darle sentido desde López desde Luis Echeverría como el PRI y luego el PAN vinieron asesinando asesinando sistemáticamente periodistas los gobiernos los funcionarios los empresarios ahora sí 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 hay muertes pero son a través de grupos del crimen organizado no hay una orden como la hubo antes de que el gobierno desapareciera periodistas el caso de Manuel Buendía es el caso más significativo y lo dijo en su momento Granado Chapa el primer asesinato de la narcopolítica mexicana pero hay políticos desde los 60 a los 70 políticos del PRI y luego del PAN que asesinaban periodistas hay que ir a Chihuahua y hay que ver las condenas de políticos panistas por asesinatos de periodistas hoy sí lamentable lo hemos dicho no se vale una sola muerte no de un periodista de quien sea ni de mujeres ni de niños pero las hay pero están matando ¿quién está matando los periodistas? pues hoy hay muchas evidencias de que son los grupos del crimen organizado cuando antes los mataban los gobiernos los políticos y en el gobierno de Felipe Calderón que todavía se atribuye asesinatos políticos fueron 101 periodistas asesinados y en el de Peña 96 documentados con nombre y apellido Vicente pues mi querido Paco los datos duros ahí están ojalá que nos vea y nos escuche la senadora Kenia López Rabadán mi querido Paco como siempre agradecido por precisamente tus comentarios tus opiniones en este espacio libre como el viento porque no cerramos maestro invitando a la gente para que busque como referencia para entender la realidad en torno a Genaro García Luna al PAN a Felipe Calderón tu libro que busquen tu libro García Luna el señor de la muerte en sus librerías favoritas en las tiendas de autoservicio y obviamente que te apoyen también en tus redes sociales maestro Vicente pues yo muchas gracias ya sabes un abrazo para todos arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y mañana nos vemos Vicente que es el cierre de semana claro que sí te mando un abrazo maestro el maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura buenas tardes y ya llegaron